Pues mira, lo que pasó hace unos momentos, Vitorio, porque ya estamos casi al cuarto para las once, dicen por ahí muy comúnmente. Hace unos momentos echaron para abajo el todopoderoso senador de Morena, Ricardo Monreal. Congeló el caso de las firmas falsas de Iginio Martínez, creo, sobre sus libros que los dio a casi mil pesos o dos mil, creo que hasta dos mil, creo que llegaron. Donde creo que se benefició con más de un millón de pesos, este sinvergüenza que tenemos aquí adentro, corrupto, corrupto este señor Ricardo Monreal. Se enojan mucho, es una gente de Zacatecas, miras cómo me tiran en el Twitter, pero no quieren ver, no quieren ver lo que, pues no se puede tapar el sol con un dedo, Vitorio, no se puede tapar el sol en Zacatecas con un dedo de este sinvergüenza. Vamos a escuchar, porque Álvaro Delgado pertenece a la revista Sin Embargo, donde hacen bien una explicación con un video de toda la trama de cómo los senadores y algunos diputados escriben un libro y la Cámara de Senadores se los tiene que comprar, Víctor, para que lo divulguen. Y hace poquito salió el señor Armenta, creo que ayer o hoy, a defender que es el líder del Senado en este momento, presidente del Senado, salió a defender al señor Ricardo Monreal porque es parte del equipo de él, diciendo que se estaba fomentando la lectura. Pues sí, pero no ese precio, no sean canijos. Esos libros valen 300 pesos el libro, eso, Víctor. Correcto. Mira, mira, Carlos, es que Armenta ya hizo exactamente lo mismo. Ya le vendió también libros a la Cámara de Senadores, haciendo exactamente lo mismo que hizo Monreal. Es que esto ya lo hicieron como algo muy normal. Pero, este, o Sarmenta, siendo el jefe de bancada y el jefe de la, de, de, de la Cámara. El presidente de la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara, pues claro que le va a dar la razón a, a, a Ricardo Monreal, porque si no se la da, él mismo sale embarrado porque hay evidencias de que él mismo presentó libros vendiéndolos a altos costos. Y fíjate lo que dijo Armenta. Dice que estoy en mi derecho de promoción. Qué bueno que se promueva la lectura. Ahora resulta que es una ofensa. Qué barbaridad. Que digan que es incorrecto promover un libro sobre la pandemia y los edulcorantes. Fíjate, él habló de pandemia y edulcorantes. Deberían ofrecer disculpas. Los libros no se venden. Es gratuito. Sí, te los compra la Cámara de Senadores y luego se los reparten. Por eso dice que es gratuito. Pero no es cierto. ¿Qué mal hago? ¿A quién se ofende? ¿Qué daño le hago a nadie? Yo voy a seguir poniendo mis libros hasta que me impugnen o desacato porque no los voy a retirar. Esto lo dice Armenta, Carlos. Pues vamos a escuchar esta gran explicación que hace la revista Sin Embargo de Pat Varela y Álvaro Delgado. Vamos a darle play, Vittorio. Adelante. El 13 de febrero del 2023 se publicó el reportaje en el que se exhibió la compra de libros del senador Ricardo Monreal Ávila con dinero público y firmas falsas. Han pasado desde entonces dos meses de que el propio Monreal justificara todo como algo que suele ocurrir dentro del Senado, pero aún así la presidencia de la Cámara Alta prometió una investigación de la cual aún no se conocen los resultados. Tanto Eugenio Martínez como Imela Castro Castro mandaron a Alejandro Armenta Mier con copia a Ricardo Monreal la petición de que se investigara la falsificación de sus firmas en documentos en los que puede leerse que los senadores solicitan por instrucciones del senador Monreal que se efectúen dichas compras como lo dio a conocer sin embargo. Fueron en total cinco solicitudes con firmas falsas con las que se aprobó la compra de 12.300 libros de Monreal por 4.290.933 pesos. El pasado 13 de marzo, Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado, fue ocasionado sobre si pidió o no que se investigara el caso. El senador aseguró que sí, que solicitó a la Contraloría la investigación correspondiente a través de un oficio. Paola, concreta, Paola, contundentemente, contundentemente, primero no tengo vueltas al asunto, solicité a la Contraloría la investigación correspondiente. ¿Cuándo inició esta investigación? La solicitud me la entregaron hace ocho días los senadores, primero fue uno, fue el otro, hablé con ellos, reiterando su solicitud, ya en mi oficio a la Contraloría, ese es el porcentaje, yo no puedo ser omiso ante una solicitud, ya harán las circunstancias correspondientes, yo no tengo funciones ministeriales ni judiciales, tampoco tengo omiso, no soy omiso, entonces será la Contraloría la que actúe, la que investigue y que hagan las posiciones con los pobres, quien sea, quien sea. Pero días después, Armenta Mier, quien en su papel de presidente de la mesa directiva del Senado, tiene las facultades para presionar con la investigación, mejor defendió la promoción de sus propios libros. Estoy en mi derecho, y segunda, pues qué bueno que se promueva la lectura, ¿no? Ahora resulta que es una ofensa promover la lectura. Qué barbaridad, ¿hasta dónde hemos llegado? Qué barbaridad, ¿hasta dónde hemos llegado? Es una falta promover la lectura. Y es, fíjense, que te digan que es incorrecto promover, todos los días este libro dice, la pandemia de los edulcorantes mujeres. O sea, que no hay que informar lo grave que representa el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Deberían de ofrecer disculpas los que dicen eso a las mujeres, porque este libro está dedicado a las mujeres. Y si este libro, al leer a una mujer, le puede servir, yo asumo la responsabilidad de que digan que mis libros no se venden. Efectivamente no se venden, porque este no se vende, es gratuito. Y se descarga. Miren, el libro tiene un envase de refresco que dice exceso de calorías, exceso de azúcares. Armenta utiliza... Vamos a hacer una pausa, Víctor. Sí. Voy a utilizar una palabra altisonante, pero que es necesario. Que no sea cabrón, Armenta. Que miserable. Que no sea miserable también. Que no agarre el pretexto de una situación de las mujeres, Víctor. Sí. Y que le pidamos perdón todavía. Aquí no está en tela de juicio lo que hayan escrito. Ni la lectura. Aquí está en tela de juicio. En el paredón lo que está ahorita es que pongan sobreprecio y que obliguen, y que obliguen a comprarles el producto que ellos hacen, que es un libro. A un sobrecosto. Y segundo, con unas firmas falsas. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Por qué un libro que cuesta 300, 250 pesos, lo inflan más de 3, 4 veces de su precio? ¿Por qué falsificaron? Porque ya salieron las dos personas que supuestamente firmaron y dicen, nosotros no firmamos nada. Nos falsificaron la firma. Eso es lo que se está discutiendo. No la promoción a la lectura, no que si su contenido es necesario, que si se baja gratis, que no. No, no, no. Aquí es que se le pagaron 4 millones a este rufián. Y se le pagaron de una forma deshonesta. Porque entró en falsedades, Vitorio. Es correcto, Carlos. Pero además, que venga de una persona que no tiene una formación determinada, podrías quizá no justificarlo, pero a lo mejor entenderlo. Pero que venga de un abogado constitucionalista que está en una Cámara de Senadores donde se defiende las leyes, la Constitución, donde se busca que todo sea conforme a la legalidad, se preste a este tipo de acciones miserables, Carlos. Ya es llegar muy bajo, es caer hasta el sótano de la inmoralidad. Porque no solo es el hecho de que vendan sus libros. Esos libros que ellos aparentemente venden a la Cámara de Senadores no sale, es decir, toda la tirada que le venden a la Cámara no sale de la Cámara de Diputados. Pero sí puedes encontrarlo en librerías a tres o cuatro veces menor costo del que se los venden. Ah, pero son gratis ahí, son gratis. Oye, el presidente lo ha dicho constantemente. Que Aguilar Camina escribía y el señor Krauss escribían sus revistas, sus libros y se las compraba todo el gobierno para mantenerlos. Y nosotros caer en lo mismo con este pillo que ya se volvió opositor en sus actitudes. Vamos a ver qué contestó Vitorio. A ver, ¿qué dicen? No hay nada indebido. Siempre cuando he sido legislador publican mis libros gratis y yo cedo los derechos de autor. Ahora resulta, imagínese usted, en cuatro años el total de libros, ¿cuánto es? ¿Cuatro millones? Sumando el monto de... Quitando los dos millones. Quíten los dos millones. Cinco millones. Quíten los dos... En cuatro años, por favor. Es poco. No, pues para hacer un hombre... Pregunto, pregunto. Es poco, es mucho. Para cualquier gente sería mucho, un empleado, un trabajador. Pero en un presupuesto de cuatro mil setecientos millones de pesos, ¿cree usted que por año un millón que le dedicamos a mi obra, no estoy hablando de los otros sesenta y un obras que cuesta lo mismo y que sean de otros senadores o a petición de otros senadores? ¿Usted cree que valga la pena tanto golpe por mi obra editorial por cuatro años que es mi autoría y que yo cedo mis derechos de autor? Me parece un exceso, simple y sencillamente. Un exceso. De acuerdo con lo que comentó... Seguimos en lo mismo, Vitorio. El problema no es... Son unas patadas de ahogado, Carlos, porque hay un agravante a todo esto. Los libros son encuadernados y los mandan a hacer a las distintas impresoras con dinero del erario, con dinero de la Cámara de Diputados, y luego vienen y se los venden a la misma Cámara, perdón, de senadores, Carlos. Es decir, es por todos lados muy miserable actuar como actúan estos tipos. Pero aquí no está en discusión que se autoría, que si se debe de escribir un libro o no, que el presupuesto es más grande que eso. No, aquí lo que está en discusión es sus firmas falsas, el sobreprecio que le pusieron. Esa es la explicación que necesitamos. No que si tengan derecho y la Cámara tenga la obligación de comprárselo. No, eso sí quizás esté reglamentado. Lo que estamos pidiendo en la explicación es de las dos cosas que hemos reiterado comúnmente. Así que, eso que nos sale con que él regala los derechos de autor, sinvergüenza, te pagaron más de dos millones de pesos. No estás regalando nada. Es parte de, bueno, creo que ya lo vamos a dejar ahí en ese instante con este sinvergüenza. Yo quiero invitar a cada uno de los que están aquí en este momento instalados aquí viendo Conexión MX, porque necesitamos hacer una cruzada, porque quien conoce a Don Abel Reynoso, este argentino que está casado con una mexicana, que vivió aquí en México en los años 60, fue parte de la fórmula del señor Perón. Ha escuchado usted a Evita Perón con mucha fama en obras teatrales, en el cine. Evita Perón, que fue esposa de Perón, aquí que lo vemos en pantalla. Y Don Abel Reynoso fue parte del equipo de Perón y tuvo que salir al exilio. Pasó aquí por México, creo que 10, 15 años, se casó con una mexicana y se fue a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy en día no puede monetizar su canal, a pesar de que tiene más de 100 mil suscriptores. Todos los días está defendiendo la cuarta transformación y quiere venir a la mañanera a exponer preguntas, a saludarnos, pero no se encuentra con la capacidad económica, Víctor, necesaria para acudir a este lugar. Nos han pedido de favor, Víctor, que si podemos ayudarlo de manera económica de aquí en adelante, a través de donaciones para pagar su transporte. Vive en Portland, Oregon, allá es vecino de Hipólito Aventurero en estos momentos. Y viajar a Cancún, luego de Cancún de ahí, lo trasladan a México y de esa manera en mayo quiere venir para estos rumbos para poder emitir ahora sí las preguntas necesarias ahí en la mañanera como cualquier periodista. Vuelvo a repetir, tiene más de 100 mil suscriptores, pero no puede monetizar por cuestiones de exilio, porque está exiliado allá en aquel país y ellos no pueden trabajar, monetizar pues el canal, no pueden adquirir ese tipo de ingresos, porque si no les quitan el permiso de exiliado político, que lo cual está allá en pantalla, aquí se lo muestro. Mire, vamos a escuchar cómo habla de México constantemente y suscríbase al canal también de Don Abel Reynoso. Vamos a darle play. Y mira, el gobierno de México está haciendo cosas extraordinarias, pero se encontró con un país demolido, un país demolido por la extrema derecha que asociada a un grupo delictivo que está saliendo a la vista, y los pueblos los conocíamos, llevó la bancarrota a la gran mayoría, o sea, había dos países en México, un país de privilegio de una minoría, una clase media más o menos y una minoría selecta, y el 70% más o menos abandonado a la mano de Dios, en pobrezas, en atrasos de toda orden, no solamente cultural, o sea, atrasos en todo orden, incluso en esta época moderna había gente, la mitad del país prácticamente estaba fuera del sistema de comunicaciones, la banca para la gran mayoría no existía, o sea, había bancos para manejar millones de dólares de grandes negociados, pero bancos para pagar jubilaciones o para que se maneje la economía menor no existía, o sea, escuelas, pues, estaban prácticamente abandonadas, y el dinero que iba en ayuda de las escuelas quedaba en el camino, o sea, no se le daba a los que realmente tenían la necesidad de resolver sus problemas, como hacer remodelar sus escuelas o construir cualquier elemento que se requiría, una escuela rural, que son miles de escuelas rurales, y con miles de problemas de todo índole, entonces, a esa gente no le llegaba nunca la ayuda, o sea, no había, estaba una, había una deserción en colar en general, pero estoy hablando de riesgo porque estoy hablando de todo el continente, de todo el continente que, de todo el continente latinoamericano, por supuesto, entonces, nosotros vemos, porque yo estoy muy atento, a ver qué está pasando, a ver si hay, si le agarro alguna pifiada, o sea, algo que está fuera de lugar, y no, López Obrador, está siendo, en primer lugar, en primer lugar, quiero, o sea, quiero que lo tomes con, no con la pasión esa del, del chauvinista, que, del chauvinista que, que todo está mal, sino con, la sensatez, de aquel que evalúa, López Obrador ha cometido a México, ya veis, en el principal socio comercial, de, una de las grandes potencias del mundo, que es Estados Unidos, te estoy hablando del principal socio comercial, comerciales, no comprar, sino comprar y vender, Estados Unidos, los detalles de esto, los tiene Eduardo de la Rosa, buenos días Eduardo, Eduardo, mira Samuel, pues como bien lo señalas, se, se habla poco de eso, se habla poco, pero, observa, el gran equipo de trabajo, ha, construido, que ha organizado, armado, tiene un equipo de trabajo, de excelencia, y se mete otra cosa, que se mueve todo, como un reloj, y tal, y ese equipo de trabajo, está en todas partes, bueno, como ya escuchó usted, don Abel Reynoso, todos los días, se está emitiendo sus experiencias, es un hombre, de más de 90 años, por eso le digo, que anduvo ahí, con la fórmula, de, el señor, Perón, que se lo vuelvo, a mostrar aquí, en pantalla, en este momento, ahí tiene su fotografía, con el señor Perón, y cuando él estaba joven, allá en los años, 50, 60, ahí lo ven, esa fotografía, en la parte, de arriba, el cual desea, venir a la mañanera, mire, ya llegaron las cooperaciones, hágalo también, a través del Paypal, de Banamex, aquí vamos a hacer, recolectores, para poder, pagar el viaje, de ida y vuelta, de don Abel, y su señor esposa, que es mexicana, sus hoteles, y sus comidas, que debe estar aquí, y su entrada, ya la mañanera, con lo cual, ya estamos ahí, ejerciendo, muchas gracias, Fidel Martínez, ahí va mi cooperación, Carlos, desde Chicago, cuídese, muchas gracias, Delfina García, también hace una donación, a partir de mañana, vamos a estar aquí, recolectando, porque en mayo, desea venir, a este lugar, este gran, patriota, argentino, que sus hijas, nacieron allá, en la, creo que, en Oregon, estuvo mucho tiempo, en Tijuana, y les pintor, también, es un hombre, de arte, con el cual, nos pasa sus experiencias, todos los días, suscríbase a su canal, que tiene muchas, cuestiones interesantes, desde la perspectiva, desde sus, pues más de 90 años, en la política, Vittorio, oye Carlos, parece ser, que hay una confusión, aquí de María Dolores, porque dice, esta noticia es vieja, el señor, ya falleció, no, 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 creo, el año pasado, no, y no cumplió, su sueño, de estar con AMLO, no, parece ser, que está confundida, acabo de hablar, ahorita con él, me habló por teléfono, desde Portland, Oregon, acabo de hablar, con él, aparte, pues, mire, está fácil corroborar, vámonos aquí, rápidamente, para ver sus, videos de, del día, de hoy, más recientes, hace 10 horas, aquí está, hace 10 horas, Don Abel Reynoso, puso un video, le digo, que acabo de hablar, por teléfono, me pidió la ayuda, para poder venir, a este lugar, que necesitaba la ayuda, de un mexicano, y aquí ya sabe, que estamos dispuestos, a ayudar a todo, transformador, el cual, apoya, pues, un cambio, en este país, ahí lo ve en pantalla, hace 10 horas, subió el video, dice, seguramente, nos veremos, en México, para hacer, que vamos, todos a Cancún, que es que, hay una escala, en Cancún, escala en Cancún, del que viene, de Portland, Oregon, con los guantes, de Seda López Obrador, está de hace dos días, en directo, vamos a ver en directo, en directo, hace 21 horas, hizo su último, en directo, aquí lo ve, en pantalla, Don Abel Reynoso, entonces, está vivito, y coleando, Don Abel Reynoso, como lo veía, en pantalla, en este momento, pues, todos los que desean colaborar, mañana les pongo, el correo, para que, si quieren hacerlo, a través de una, donación, de un, Money Order, los que radican, allá en la Unión Americana, o cualquier parte de México, vamos a ver, Víctor Anjo, lo que te quieras despedir, pues, agradecerles, a todos los que nos cuidan, el, el, el chat, Carlos, porque, pusieron de inmediato, el canal, del, del, de Abel Reynoso, muchísimas gracias, eh, agradecer a nuestras audiencias, que hayan estado con nosotros, síganos regalando sus likes, suscríbase a nuestros canales, y yo les mando, un fuerte abrazo. Ahí les mandé yo también, la liga del, del canal de Don Abel Reynoso, que le mandamos, un abrazo de conexión, con suscríbase a su canal, ya tiene 101 mil, eh, suscriptores, lo cual le pedían en presidencia, para poder ingresar. Vámonos riendo, y nos vemos mañana. Una conexión.